Mujeres que luchan dentro de los gobiernos locales. En todos se está el conocer las funciones de las alcaldías municipales, como lo son cobrar los impuestos, reinvertirlos en el cantón, recoger la basura, arreglar las calles, organizar actividades, de entre otras tantas que se podrían mencionar. Y muy dentro de estos ayuntamientos, existen hombres, y sobre todo mujeres, que trabajan intensamente por el desarrollo cantonal. Y de entre las mujeres que con mayor dedicación y esmero luchan por su cantón en sus municipalidades. Podemos mencionar indudablemente a las que dejan con su intenso trabajo, sudor y sangre en los aposentos, más apartados de las municipalidades, como lo son las oficinas de la mujer. Ustedes saben a quienes nos estamos refiriendo, a todas aquellas mujeres abogadas, trabajadoras sociales, psicólogas, y demás que trabajan en forma silenciosa, con presupuestos limitados y que sacrifican sus vidas en pro de la mujer y la equidad de género. Y todo esto y más, con tal de embellecer y dar armonía a su canton y a la vida misma. Es cierto que las municipalidades deben cumplir con sus funciones principales, con tal de mantener el orden y prevenir el caos, pero desdichado a que el alcalde o alcaldesa que se olvide de promover el desarrollo cantonal a través de la oficina de la mujer, ya que para futuras elecciones, un partido político podría ganar o perder la alcaldía por estos curiosos detalles que abarcan el contexto respectivo de lo que son las oficinas de la mujer, su personal y la gente más necesitada que acude a estas instancias por auxilio inmediato. Además de que el sentimiento de bienestar y solidaridad podría perderse en la comunidad por descuidar alguna apariencia secundaria, pero no menos importante como lo es la oficina de la mujer. Dime que tan bien implementada está su oficina de la mujer, y yo les diré que tan bien se desenvuelve su ciudad. Entre las funciones principales de la oficina de la mujer se encuentran muchas de la equidad de género, algo tan importante como es lograr una vida digna y balanceada con oportunidades, deberes y derechos, tanto para hombres como para mujeres. Capacitar a las mujeres en defensa de sus derechos y deberes en tiempos sin que la violencia doméstica, los crímenes de pareja, el machismo, el feminismo radical y la misoginia son peligros y obstáculos que deben ser levantados a favor de aquellas mujeres y niños que necesiten esa validación como tal. Remitir a las mujeres a instituciones públicas y privadas en busca de ayudas adicionales y que pueden levantar y mejorar su calidad de vida, existen mujeres con diferentes necesidades y éstas no saben dónde o con quién solicitar esa ayuda. Así que la oficina de la mujer les brinda apoyo a las más necesitadas. Además de dar atención particular a casos de violencia doméstica y acoso sexual, información y asesoría legal, una oficina de la mujer que se respete. Debe contar con un servicio completo de bolsa de empleo, a nivel cantonal que de verdad puede solventar las necesidades laborales de todos aquellos habitantes de respectivo lugar. Así como también deberían financiar y respaldar a todas las MIPIMES, en especial las de aquellas mujeres de condición social más baja, que luchan incansablemente por salir adelante. Servir de respaldo social y comunal en especial en emergencias y crisis agudas o graves. Miembros de las comunidades, recuerden esto, cuando ustedes se levantan a realizar sus acostumbrados quehaceres. Ya hay unas bellas y encantadoras mujeres trabajando silenciosamente por endulzar, embellecer y facilitar sus vidas a lo largo de este trajín cotidiano, mujeres que están dispuestas a hacer mejor las vidas de sujetos, que cumplen exactamente las características que nos abarcan a usted y a mí. Y por los más necesitados, mujeres que no andan en busca de la fama y la fortuna, solamente por amor al prójimo. Sacrifican sus vidas y familias en pro del bienestar general. Y sin homenaje alguno, deberíamos ponernos de pie frente a ellas.